Este bonito tema, la cigarra para todos los caras. Ya no me cantes y garra, que a cada vez tu son sonete, que tú tanto tienes alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, me lo mando más tu muerte. Marinero, marinero, que no se dan a casadas, porque al destino no puedo, si en el fondo no hay, hay otro color más negro, que el color de mis cosas. ¡Ay, la-la-la-la! ¡Ay, la-la-la! Si hay otro color más negro Que el colchón de mis pesadillas Un palomito grande Que lleva pa' el pecho herido Ya casi va a llevar Un híjole cantido Ya me canso de cantar Un amor todo respondido Bajo la sombra de un árbol Al compadre mi guitarra Canto letras debo tango Porque la vida se acala Y quiero un bumbum, bumbum, bumbum Como muerdas y cantar Baila la luz Baila la luz Baila la luz Baila la luz Y quiero ir cantando Como mueran La cigarra Baila la luz Baila la luz Baila la luz Gracias por ver el video